Hola, bueno, otra vez, he repartido el vídeo en dos, aquí estoy más en el bosque, ¿ves? Y acompañada de una amiga, es lo que decía, siempre estamos acompañados, o de animales, o de... Hola, ay, qué guay, mirad, estabas haciendo un vídeo, vas a salir por el Facebook, en YouTube. Hola, sí, ahora me está mirando aquí en el pantalón, que es una florecita, que te confundes, que es venir conmigo, es que luego se me montan en el coche, yo venga fuera, fuera, y no quieren, y ayer también, con estas chicas que me encontré, y te dice, es que no se quiere ir el bicho de ti, es un saltamonte, no se quiere ir, no se quería ir, yo le echaba fuera y volvía, digo, mira, se quiere venir conmigo a la aventura, y eso lo aprendí en el Camino de Santiago, se me puso aquí, y estuve ya hasta el albergue, y quería, me dijo yo, es que no quiere irse, quiere venir conmigo, y pasamos Samos, pasamos Santander, en el barco, hasta llegar a la siguiente etapa, vino conmigo, le di agua, mira, aquí estaba el saltamonte, y una me dijo, es que quiere venir, quiere pasar aventuras, como tú queréis, de su clan familiar, irse, es el saltamontes negro, como la oveja negra, yo con una culpa, es que le estoy quitando de su familia, quiere venirse contigo, Cris, experimentar la libertad, y si no sabe volver, a lo mejor es que es su misión experimentar esto, bueno, pues aquí me pasan con las mariposas también, que se quieren venir, se meten en el coche, como ese perro que se metió en su tefragma, bueno, no quería hablar de esto, pero se ha venido el caso, presente, cosa del presente, aquí está lleno de hipérico, estamos en la montaña, lleno de hipérico, por un camino, en Peruel se ve que no hay de eso, en vez de una carretera, pues se ha convertido en un camino, camino de monte, bueno, ¿qué quería decir? Vale, confinamiento, soñar, estaba soñando, casi cada día con el cantante Surat Social, Surat Social, cantante José Manuel Valencia, le pregunto a mi amigo, que es el fan número uno de ellos, yo soy la fan número dos, o Cosmos número uno, no, él, porque él lo sigue más, ¿no?, por toda España, y los monte más, entonces, él le decía yo, oye, Carlos, está bien, José Manuel está bien, sí, sí, todo bien, el grupo también, madre, todo correcto, muy bien, bueno, sigo soñando, ¿qué pasa? José Manuel, Surat Social, Valencia, ¿cuál? Luego sueño con otra mujer, que luego me entero, que es de Valencia, y esta mujer está en Cancún, haciendo un proyecto, como de Caldeas, y busca la financiación, y digo, bueno, voy a invertir, un poquito, voy a invertir, sueño con ella, como que no, en el sueño era como que no era lo que yo esperaba, y entonces reculé y me tiré para atrás, vale, exactamente me acuerdo que era una zona montañera, vale, tal, tal, en un sitio, ya está, ahora me toca ir a Valencia, o sea, vale, porque esté en torno de la sierra, la serranía, bueno, en Viver, hace dos días, saliendo de Navajas, estos pueblos de Segorde, me meto también unas curvas para ir a un río, un lago, no sé qué, y a la ermita de San Miguel, y a la fuente de San Miguel, tal, tuve un déjà vu, en ese momento me viene la cabeza, pum, además, yo también soñé con este fan, con seguridad social, con el cantante, con el grupo, y con Carlos, con este amigo mío, que es su fan, íbamos en una furgoneta, todos juntos, jijí, jaja, a la aventura, y llevamos una curva, bueno, yo tuve el déjà vu, tuve que parar el coche, y digo, yo aquí he estado, y me acordé del sueño, guau, pero si he estado con una furgoneta, con el grupo y con el Carlos, a ver, para Cris, a ver si es verdad o no es una locura, la curva gira a la derecha, hace así, y luego a la izquierda, y aquí hay un pinar, y aquí hay una casa, no sé qué, era así, tal cual, yo lo había soñado, tal cual, y justo cuando después sueño con esta chica de este proyecto, como una mesa presidencial, con unos socios, como el presidente, el vicepresidente, como todo muy jerárquico, y con mucho dinero, ¿no?, mucho dinero, una administración, ¿no?, de accionistas, así, ¿no?, bueno, soñé esto exactamente igual en el vídeo, ahora entiendo por qué me ha llevado a Valencia, o sea, el sueño ya me estaba indicando Valencia, con símbolos y arquetipos, el grupo Seguridad Social es valenciano, el cantante es valenciano, mi amigo, bueno, también estaba, porque también lo relaciono con Seguridad Social, que a veces vamos, esta mujer del proyecto este, que también es de Valencia, y ahora estoy aquí, con gente que también tiene sus aldeas, sus proyectos, sus historias, ¿no?, y bueno, y aquí estoy, aquí estoy, y a partir de esto ya está, hola, muy cortito, aquí estoy con todas maripositas, que me están aquí un poco rodeando, y me he quedado precificadas, porque están aquí como que me toman por una flor, y se han posado aquí, bueno, esta jesella es un poco de flores, que estén bien, gracias, chao.